Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Señor Presidente, respetuosamente los gobernadores constitucionales de los estados de Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, le reiteramos la urgente necesidad de tener un espacio de interlocución franco y directo con usted para dialogar sobre las consideraciones y acciones que en conjunto nos permitan encontrar el camino más adecuado para solventar las enormes necesidades de las diferentes regiones del territorio nacional y disminuir los efectos de la epidemia como la violencia, la marginación y la pobreza. Como lo hemos hecho ante la opinión pública de nuestros estados, igualmente le manifestamos a usted que ahora es el momento de unirnos, de dialogar por México, de coordinarnos ampliamente para enfrentar la crisis. México requiere que se implementen todas las medidas necesarias para lograr la recuperación económica y el restablecimiento de la vida social. En ello, todas las autoridades debemos abrazar los esfuerzos que nos pongan a la altura de las difíciles circunstancias que viven en este momento millones de mexicanos, mexicanas y mexicanos. En ese sentido, insistimos nuevamente en la solicitud remitida a usted el 5 de junio pasado, de un diálogo franco, real y abierto, en los próximos días en favor de nuestros estados y por supuesto de México. Finalmente, los suscritos gobernadores, ratificamos nuestro compromiso de trabajar en forma conjunta, sin distintivos partidistas y bajo una misma perspectiva, siempre en beneficio de las y los mexicanos, para generar una solución a los efectos que se están viviendo y que vendrán por esta emergencia. Yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo, por supuesto que vale la pena. Yo creo que la federación tiene toda la atención puesta en lo que estamos haciendo. Dejar que se revisaran los criterios técnicos con los que se construye el semáforo nacional, tuvo efecto y tan tuvo efecto que se modificó hace apenas unos días, apenas ayer nos estaban explicando a los gobernadores estos criterios. Los gobernadores que estamos aquí, tenemos respeto por el presidente de la República y esperamos que él también nos trate con respeto. Toca Nuevo León, no, nosotros no somos parte de nada y somos parte de todo. Y le contestaría al presidente con una frase de alguien que él admira mucho, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. A ver si me lo entiendo. Habrá nunca un sentido de parte nuestra para poder generar una condición que no sea ampliar la democracia. Los que estamos aquí y nos llevamos muy bien y nos hemos entendido muy bien porque nos ha unido lo poderoso que es la pandemia y que nosotros tenemos que ser también muy conscientes de eso. Nos está uniendo la posibilidad de reactivar económicamente nuestras regiones con ese sentido, ayudar. No hay diferencias, estamos abiertos a que el resto de gobernadores que quieran aprovechar la experiencia que hemos adquirido aquí, es abierta esa posibilidad. Primero comentar que el BOA no existe y por ende los objetivos planteados en el BOA tampoco. Y yo creo que aquí, dentro de esa parte ilusionista, pues quisieran meternos a todos en un contexto en el que no estamos. El proceso electoral sabemos de antemano que no se debe meter ni el gobierno federal ni el gobierno estatal. Y desde luego que este bloque, este grupo de gobernadores, seguiremos luchando para que podamos cada día generar más confianza, no sólo entre a quienes representamos nosotros en nuestras entidades, sino también para hacer un llamado a la conciencia nacional de que hoy es momento de unirnos, que hoy es momento de dejar de lado las diferencias, porque creo que el problema que enfrentamos es mucho más grande que cualquier diferencia que pueda haber de carácter político, partidario, ideológica, le va a ir mejor. Queremos ayudarle al presidente de la República, que quede claro que no somos un grupo, que queremos ponerle obstáculos, al contrario, queremos ser junto con él la solución a los problemas que hoy enfrentamos.